Hoy se nos casó el Huitlacoche, vamos a zapatearle, pariente, cálense de una vez, a zapatearle, mi compa. ¿Se casó? ¡Yo se casó! La moda la se libraban en la selva de Coyote, la moda la se libraban en la selva de Coyote. Estaban los guajolotes, cantando bien en sesotes, estaban en borrachotes. Cuando llegó el tecolote, fue el mandal es el pitote. ¿Y qué pitote les calmó? ¿Sabe cuál, maestro? No, negativo. ¿El de qué? Hoy se casó el Huitlacoche. ¿Con quién? Con una roca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Por la rumorosa, Ecuador, Campeche, cantando bien. Ya estaban en el estrado, cuando llegó el zopilo, te gritaban en el estrado, cuando llegó el zopilo, te pidieron dar ese tal paro. Probado pero comprado, comprado mucho dinero, y hasta se quita el sombrero, me dijo a su compañero. Y arriba, Campeche, mi compa. Eso, chula. Hoy se casó el Huitlacoche. Hoy se casó el Huitlacoche. Como no los invitaron, varios estaban muy minos. Como no los invitaron, varios estaban muy minos. Abajo de los cuatecitos, abiertos correcaminos. Arriba de las piedotas, estaban las piedotas. Échanos una grandota. Grandotas, aunque me peguen, compadre. Y donde está el grito de las mujeres hermosas. Chula, hay muchísimas. Hoy se casó el Huitlacoche. Con una ropa famosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa. La moda la celebraban, allá por la rumorosa. Y en Campeche también.